Hola amigos, mi nombre es Gabriela Zodi, soy historiadora de arte y tengo muchos años pintando. Empecé siendo historiadora de arte y haciendo análisis de obra y fue tal mi pasión por el arte que empecé con los pinceles a buscar mi destino. Dentro de estos maestros maravillosos, los cuales me permitieron entrar al mundo del arte, se encuentra Juan Medina, uno de los que me formó completamente, de los cuales discutimos muchos temas, con los cuales pintábamos ángeles juntos. Él no está en el país y es uno de los más grandes representantes de Trompoley en México a nivel internacional. También tuve como maestro a Carlos Buen, que me ayudó muchísimo con diferentes técnicas, con diferentes propuestas. Y en el ámbito de la pintura, llegué al Instituto Botticelli, que también aprendí muchísimas técnicas antiguas. Y durante muchos años me formé en lo que se llamaba IRVAC, que era los talleres de Bellas Artes en Cuernavaca. Mi fundamento profesional y mi cédula profesional está abarcada hacia lo que es historia del arte. Y tengo muchos años trabajando como historiadora del arte, como comentarista, como conferencista sobre diferentes temas, sobre todos los temas mexicanos. Me especialicé en todo lo que es ruta de conventos y todo lo que significa iconografía, específicamente en el mural de Nagasaki de la Catedral de Cuernavaca, en la que en este momento estoy organizando un texto que será futuramente entregado al emperador Naruhito, festejando los 400 años de contacto entre Japón y México. Como ven, yo soy un poco monocromática y en este momento sean bienvenidos al estudio.